si es como están soy su amigo el leoncillo bienvenidos a un capítulo más de este canal antes que nada les quiero dar un agradecimiento a nombre de todo el equipo de producción de motos y locos tv porque ya hemos superado la barrera de los 17 mil suscriptores así que recuerda si no te has suscrito este canal hazlo en este momento es completamente gratis subimos vídeos todos los lunes martes o miércoles a menos de que se nos hinchen las bolas y pues no lo hagamos el día de hoy estamos aquí porque tenemos una batalla épica una batalla callejera entre dos motos muy populares ambas del segmento naked y estoy hablando de la honda cv 190 r y de la pulsar en ese 200 pero la versión 2019 full injection papa full injection vamos a darle a los datos para ver qué moto compraría yo así que vamos para comprar una moto primero te tiene que gustar cómo se ve así que vamos a revisar el apartado estético comencemos con la cv 190 r su pintura sus acabados su robustez su comodidad realmente me tienen enamorado es una moto que luce por bonita rápidamente a la vez una moto pues bajita pero qué bonita está la maldita condenada es mi crush es más es es como eva green es como la eva green de las motocicletas así robusta e inalcanzable bien comencemos con la pulsar ns 200 fi que está disponible en varios colores a mí el que más me gusta es el que es negro con grafito como con gris pero pues el único vídeo que encontré decente es este donde aparece esta es de color rojo también me gusta cómo se ve pero pero un poquito menos me gusta más la otra este es un diseño ya clásico que tiene ya varios años en el mercado sin embargo no pierde él no pierde esa esencia pues deportiva y agresiva aunque ya lo he dicho también bastante no estaría mal darle ya un un toquecito un cambio esta moto es famosa y respetada entre los que saben de motos porque todos sabemos que la pinche ns 200 trae con queso las quesadillas así es su pintura es de excelente calidad y la neta si me la tiro la gente si me la tiro bueno o sea significa que si me gusta para los que nos ven en otros países que no son méxico para mí las dos son motos muy bonitas y cualquiera de las dos la compraría por cómo se ve son motos chingonas ahora vamos a los números en el apartado de números la cv 190 r cuenta con un motor de cinco velocidades 184.4 centímetros cúbicos enfriados por aire nos dan un total de 15.7 tristes caballos de fuerza la verdad es que es algo triste para un motor de honda y más para una moto de honda que trae una r en su nombre así que es bastante triste que esta motocicleta cv 190 r con esa pinta que tiene con esa facha que tiene solamente entregue 15.7 caballos de fuerza y 15 newtons metro básicamente la mismísima honda cargo le compite a esta moto así que aquí es donde empieza la destrucción donde este vídeo podría estar en x vídeos sin ningún problema porque la ns 200 tiene un motor de seis velocidades 199.5 centímetros cúbicos enfriados por radiador además es un motor inyectado electrónicamente con respecto a la versión anterior trae un caballo de fuerza más 24.1 caballos de fuerza 18.6 newtons metro vean nada más la diferencia son prácticamente 9 caballos de fuerza es una ridiculez la ns 200 en un arrancón va a ser ver a la 190 r como una inválida como en silla de ruedas vámonos a lo demás en este caso la cv 190 r trae freno de disco adelante y freno de disco atrás firmados por nisi y la ns 200 trae disco adelante y disco atrás firmados por vibre y una bs firmado por bush así que bueno este apartado se lo lleva de calle la ns 200 por tecnología en el apartado de suspensión la cv 190 r adelante trae una robusta suspensión invertida y en la parte de atrás trae un tronco no se crean trae un monoshock pero quien ha manejado esta moto sabemos que esta motocicleta trae un maldito tronco en lugar de monoshock es una suspensión durísima la ns 200 trae adelante una suspensión tradicional y monoshock de gas en la parte de atrás firmada por nitrox así que realmente el apartado de suspensión también también se lo lleva la ns 200 en el apartado de neumático yo tengo que aquí es un empate las dos están bien un 110 70 17 adelante y un 140 70 17 para la cv 190 r y un 180 17 y un 130 70 17 en la parte de atrás para la ns 200 no vas a tener que invertir en ninguna de estas dos motocicletas en cambiar las llantas nomás por seguridad las dos hacen bien pero muy bien su función así que hasta que se acabe ahora el precio la cv 190 r cuesta 51 mil 490 pesos y la ns 200 fi 2019 cuesta 57 mil pesos así que la diferencia es prácticamente de 5 mil 500 pesos una diferencia pues mínima digo pues ya considerando que estás invirtiendo más de 50 mil pesos pues que más da cinco mil más cinco mil menos para tener todos estos beneficios si yo tuviera esa cantidad de dinero en la mano y bueno no no es que no la tenga verdad o sea si la tenemos aquí en motos y locos hay presupuesto verdad un chingo verdad que sí pero si tuviera que comprar entre una de estas dos motocicletas definitivamente compraría la ns 200 por muchas cosas porque trae buenos frenos porque trae potencia ese motor de tres bujías cuatro válvulas es una pinche locura es el maldito satán por otro lado la cv 190 tiene los suyitos una moto bonita una moto que va a seguir siendo mi crush definitivamente pero le falta poder y además está muy cara la espero que te hayas divertido con este vídeo y como siempre mi opinión importa una mierda tu cual compraría es la cv 190 r o la pulsar ns 200 fi 2019 suscríbete al canal subimos vídeos los lunes martes y los miércoles así que pues ya nada soy tu amigo el leoncillo nos vemos la próxima semana